Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje, sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o es de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de gustar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Si cada fecha postergada la salida la llenara, el oxígeno de mi respiración. De Argentina todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. ¡Los, los vendía! ¡Vamos, esas rojas! ¡Arriba! ¡Vamos, Argentina, que se puede soñar! ¡Con Nagar! MUFF ¡Qué bueno! ¡Qué power! ¡Estaba iluminando todo! ¡Atrás estaba prendido fuego! Prendió fuego. Y la rompera metal ¡Pablo César Rojas! ¡Qué buen grito! ¡Sí Ale, por favor! Qué lindo es escuchar esta canción Bien cantada La revolución me toca a mí Noel Yo que digo Yo voy a decir otra cosa Para nosotros es Para mí particularmente Un enorme orgullo Estar sentado y compartiendo este jurado Con un autor de la magnitud De Alejandro Lerner Que compone esta canción Qué lejos Por otro lado Pablo Es muy grato Escuchar gente que cante lindo Es muy grato gente que sepa Que tenga buena adicción Que se plante, que ponga el corazón Es muy grato A mí me encantaría que todos los participantes Fueran como vos Oscar, te despeinó Sí, despeine ¿Puedo ser sincero? Sí, por supuesto Vale Me dio ganas de cantar No, para, para Suena Para Para un segundo ¿Tenemos el teclado? ¡Vamos! ¡Si Argentina se puede soñar! ¡Bien! ¡A ver ese grito! No me digas que nos vamos a cantar todo a pulmón No, me muero No sé si no lo haría a capela con el amigo ¿En serio? Maneje, maneje lo que usted quiera Alejandro Y a capela va a ser un, va a ser como si fuéramos en una gran, en un gran fogón ¿Hay un micrófono? Muy bien, muchas gracias Sin micrófono Ahí está ¡Qué difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Oh, cada fecha postergada La salida, la llegada Y el oxígeno de mi respiración Nos estamos equivocando en nuestra propia canción Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Cada gota, cada idea Y cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Sí, cada fecha postergada La salida, la llegada Y el oxígeno de mi respiración ¡Qué bueno! Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Se fue de soñar Argentina Destino de Irlandesa ¡Muy bien! ¡Hay otro grito! Me vuelvo a mi lugar ¡Qué bueno! Gracias Gracias, maestro Gracias, Ale Muchas gracias, Ale ¡Qué bueno, maestro! ¡Qué buenos lujos que nos dan! ¡Vos saluda, Valeria! Voy a saludar al culo ¡Vale, Dalich! ¡Un aplauso! Conduce, conduce ¡Gar! ¡Patricia! ¡Un aplauso! ¡Choca con Alejandro Lerner y pasa a la gran final! ¡Pablo César Rojas! ¡Qué grande! ¡Lo iluminó todo! ¡Con todo pulmón! ¡Pablo César Rojas! Nunca se olviden de soñar Todos tenemos un destino de grandeza Si nacimos Es para ser exitosos en la tierra Dios los bendiga ¡Vamos, Vex! ¡Uh! ¡Vamos, Vex! ¡Vamos, Vex!